Comienzan las compras navideñas y como todos los años ya podemos ver en el centro de la ciudad diversos puestos dedicados a la envoltura de regalos, que en su mayoría son atendidos por jóvenes estudiantes, los cuales buscan generar ingresos con el objetivo de pasar una buena navidad o incluso pagar sus estudios. Telangol conversó con estas personas con el objetivo de conocer la razón por la cual realizan esta actividad. Bueno, al menos nosotros estamos realizando esto para poder sustentar un poco lo que es la matrícula de nuestra universidad. Al menos yo voy en segundo año ya de tecnología médica y ella quiere entrar a pedagogía en lenguaje. Entonces igual esto nos puede ayudar a minorar mucho más los gastos de lo que es de la universidad, especialmente de la matrícula que siempre es un poco cara, por así decirlo. Estoy juntando plata para irme de vacaciones con mi pololo, tener actividades durante el verano, porque igual hay que uno mismo, permiso, ganarse la plata. Nada mejor que disfrutar uno de la plata que se gana. Al igual aquí que mi compañero estamos juntando plata para la matrícula de la universidad, ya que este año salimos de cuarto y la verdad siempre vienen bien los recursos extras. O sea, más que nada es porque me voy a cambiar de colegio y me quiero comprar un informe y también para comprar regalos para mi familia. Yo vengo acá y me doy regalos con mi amiga por matrícula para el próximo año, para pagar la matrícula de la universidad, para tener una linda fiesta y compartir con la familia, más que nada. Los entrevistados se refirieron también a la crisis social por la que atraviesa nuestro país y el cómo ha afectado su trabajo en relación con años anteriores. Sí, la gente ya no da el dinero que daba antes en estas mismas fechas, pues lo mismo, porque ya en su trabajo no le está yendo bien o el dinero con el que dependían no está gastando en otras cosas. De por sí está más lento a comparación del año pasado. Por ejemplo, este es el primer año que nosotros nos volvemos, pero el otro año se veía más gente como puesta, envolviendo y mucha más gente en la calle y este año como que no se ha visto mucho, por así decirlo. Sí, va a estar un poco más complicado, pero igual se ve gente que está transitando y que va a seguir realizando y va a seguir celebrando la festividad que es de Navidad. Estos jóvenes realizan un llamado a la comunidad a animarse a realizar compras durante estas fechas, ya que para muchos es la única forma de generar ingresos. Gracias.